Shalom Abrahá, amigos, ¿cómo les va? Baruch Hashem, Baruch Hashem, bueno, vamos a seguir hablando un poco de la construcción del hogar Yehudí, del hogar judío y de la responsabilidad que tenemos las mujeres en este armado del hogar una de las primeras cosas que tenemos que entender que nos pide la Torah es el lugar que ya hablamos en el primer video, un poco sobre Sara del lugar del recato para nosotras, y yo soy la primera en luchar contra esta tendencia mía a mostrarme para nosotras es muy difícil porque todo el ambiente, toda la sociedad occidental presiona y magnifica esto de la exposición de la mujer como signo de libertad, como signo de liberación, como signo de felicidad cuando nosotros queremos comenzar un camino de curación un camino de arreglar nuestra vida, de arreglar nuestros errores de corregir los errores, de trabajar sobre las cosas que no están funcionando bien al comenzar, al tener ese intento, tiene que haber una fuerza que se le oponga así es en todas las cosas de la vida, si uno se anota para ingresar en una universidad o en un taller de algún tipo de aprendizaje o de cualquier cosa que uno intente hacer, tiene que haber una fuerza que se le oponga para que este intento realmente saquemos lo que está en potencial lo saquemos con toda la fuerza que tiene, lo saquemos en la acción en el mundo ese de la manifestación, si no hay esa fuerza que se le oponga esto es muy probable que no salga a la luz entonces en la medida que yo empecé a hablar sobre la construcción del hogar también me aparecieron fuerzas internas que nadie es responsable sino yo o mi éxer, mi instinto aparecieron estas fuerzas a invitarme a ver mis propios videos de cuando era mucho más joven y cuando estaba en la televisión o hacía cosas artísticas y como una invitación a ver qué es lo que yo era qué era lo que yo perdí, entre comillas y nosotros tenemos que saber que el Gézer, el otro lado, el lado de la oscuridad siempre juega con estas cosas siempre nos pone como una gran maravilla cosas que o que hemos ya perdido o que queremos renunciar para poder conquistar lo que Dios tiene preparado para nosotros que por supuesto es un tesoro infinito entonces el otro lado hace fuerza y nos invita, nos tienta nos trae como como melancolía o cualquier otra cosa que nos ligue a una etapa anterior pero esto es lo normal lo normal es que cuando la persona quiere adelantar quiere dejar el pasado que ya no le funciona que no funciona no solamente a la persona no funciona Dios dice que ese estilo de vida no funciona no trae felicidad, no construye nada cuando no está dispuesta a hacer el gran cambio todas las pruebas empiezan a funcionar para ver que si es cierto si es cierto que uno realmente quiere intentar construir un hogar si es cierto que uno quiere intentar ser quien vino a ser si es cierto que uno quiere dejar de estar pendiente de las miradas externas y estar pendiente de la mirada divina nada más y si es cierto que uno realmente quiere fortalecerse en la misión del alma que uno tiene bueno, así que a mí también me llegaron estas pruebas y uno de los temas más fuertes que la mujer tiene que enfrentar es este, este guardarse este ser recatada para justamente para que la joya que es para que la piedra preciosa que la mujer es tenga un lugar de cabot de honor dentro de su hogar nosotros hoy por hoy todas las mujeres del mundo occidental por lo menos nos muestran todo lo que puedan mostrar en la calle y a la vista de cualquiera y la pregunta sería ¿por qué y para qué? porque hay como una ilusión detrás de esto hay como una ilusión detrás de estar siempre a la última moda delgadas y jóvenes y somos capaces las mujeres de hacer todo tipo de sacrificio para que esto esté dentro de nuestro poder pero lo cierto es que con eso no construimos nada ni siquiera nos construimos a nosotras mismas en realidad ahí nos perdemos porque al estar tan pendientes es de demostrar nuestra belleza física no de ser bella la mujer judía tiene que ser bella y la mujer tiene que ser bella pero el tema es ¿qué acento se le pone a eso? ¿y qué objetivo se le pone a eso? la belleza tiene que ser para la kedusha para la santidad la belleza tiene que ser para el entorno íntimo para... fundamentalmente para el esposo fundamentalmente para el esposo para que todo nuestro carisma toda nuestra sensualidad y todo nuestro deseo de ser hermosas y de ser vistas hermosas esté dirigida a quien tiene que estar dirigida que es a nuestro esposo y en el mundo especialmente en el mundo occidental la tendencia es exactamente opuesta la mujer se viste o se desviste para el resto del mundo para el resto de las miradas y cuando llega a casa se pone lo que tiene y no tiene muchas ganas de estar en intimidad con el esposo bueno, esto es algo que una puede cambiar y que realmente Dios promete que eso trae no sólo la construcción verdadera de un hogar la construcción verdadera de la intimidad y del placer la construcción de la felicidad con el esposo de fidelidad con el esposo no sólo eso sino que Dios promete parnasá, sustento promete brajot bendiciones para hijos y para los hijos que ya están promete un montón de cosas y es cierto es cierto Dios lo que promete lo cumple y tenemos que saber que cuando nos empezamos a guardar de las miradas ajenas de ser juzgadas por si estamos todavía en el mercado de la juventud o no cuando abandonamos ese camino realmente encontramos encontramos un lugar cálido un lugar para crecer un lugar de confianza y empezamos a construir nuestro hogar que eso es a lo que vinimos a construir un hogar donde ¿qué es un hogar? donde una pueda pueda ser quien vino a ser pueda decir cosas desde el corazón pueda confiar pueda ser una bahía un puerto donde los integrantes de la familia quieran llegar quieran llegar para sentirse cómodos para sentirse aceptados amados que esta 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 posibilidad está en nuestras manos Dios nos bendice a las mujeres con esa posibilidad de ser ser la constructora de un hogar este es el desafío que tenemos las mujeres de hoy en día que tengamos bendiciones para poder lograrlo Shabbat Shalom para todas y Leitra nos estamos viendo desde aquí desde Leizor desde la zona de Yerushalayim bueno seguimos hablando un poquito de 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 recato para dar unas unas líneas generales de que que es lo que se espera desde la Torah que la mujer cuide en principio hay digamos zonas que pueden estar a la vista y zonas del cuerpo que no tienen que estar a la vista las que pueden estar a la vista son la cara el cuello las manos los brazos hasta un palmo debajo del codo y el resto tiene que estar cubierto la mujer recatada usa medias medias que pueden ser de distintos colores de acuerdo a la comunidad y se eligen distintos colores algunos eligen color piel otros color negro depende la comunidad pero tienen que usar medias la pollera la falda tiene que ser más larga que la rodilla aun cuando se sienta tiene que estar por lo menos un palmo debajo de la rodilla y que cuando se siente la rodilla también quede cubierta lo ideal es que obviamente que la ropa no marque el cuerpo de una manera que sea llamativo el cuello tiene que estar o sea el cuello tiene que ser cerrado el cuello de la prenda por supuesto hombros todo todo lo demás tiene que estar cubierto y sin transparencia sin esas telas que dejan ver el cuerpo aunque esté cubierto pero es transparente la tela la mujer casada tiene que cubrirse el cabello para esto hablamos ya varias veces pero es bueno volverlo a repetir la mujer casada tiene que cubrirse el cabello y puede elegir si no tiene una comunidad todavía con la que adhiere con la que sigue que tiene un rabino a quien le tiene que consultar como es la elección de esa comunidad la mujer se puede cubrir con un pañuelo yo hoy tengo puesto un pañuelo y una media peluca atrás esto es peluca puede ser una peluca entera puede ser una peluca de canecalón de sintética puede ser una peluca de cabello natural lo importante es que no se vea el cabello de la mujer puede ser un pañuelo puede ser una boina puede ser un gorro puede ser no se se me ocurrió pueden ser muchas formas de cubrirse el pelo lo importante es que la mujer casada se tiene que cubrir el cabello y y esto Dios promete que trae mucha bendición para el matrimonio mucha bendición para el hogar en el mundo hay mucha 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 histeria con respecto al cabello y tenemos que saber que no es casualidad el lado de la oscuridad donde pone el acento es donde nosotros tenemos la posibilidad de encontrar la que duya la santidad y traer santidad al mundo y lo ideal sería que nosotras podamos ser recatadas no solo fuera de la casa sino también dentro de la casa hasta llegar a la intimidad con el esposo en la intimidad con el esposo una tiene que ser en la intimidad con el esposo como como tiene que ser con con la gracia que dios le dio y también aún cuando hay niños pequeños se aconseja cubrirse el cabello cubrirse todas las zonas no por estar dentro de la casa uno tiene que descubrirse uno tiene que cuidarse dentro de la casa también y dios promete mucha mucha bendición para todas nosotras que tengamos mucha fuerza y que sepamos que todo lo que va en contra de esto es del lado de la oscuridad hagamos el intento primero podemos empezar por Shabbat empezar en Shabbat a cubrirnos la cabeza a ponernos falda y de a poco ir avanzando en todo el tema de esto del recato que va a traer la paz del mundo que estamos esperando que Hashem las bendiga amén ¡Gracias! ¡Gracias!